Sin lugar a dudas, el número uno de lejos es el sector de la minería. Ahí es donde está concentrada la mayor parte de las inversiones en Argentina. En segundo lugar, donde se necesitan más inversiones, pero hay muy pocas en el sector energético. Y ahí claramente hay un problema regulatorio que está impidiendo que esas inversiones se realicen. Y después tenemos inversiones industriales en muchos sectores, automotores, pero más bien de pequeñas inversiones para expandir un poquito la capacidad de oferta. Y finalmente te diría que donde hay una gran parte de la inversión está en la construcción de viviendas. Las inversiones que están llegando mayormente son de Brasil y de Chile, hoy en día. Y después en tercer lugar, Estados Unidos. Sin embargo, te diría que hoy lo que más invierte son los empresarios argentinos. Es razonable que la presidenta pida mayores inversiones, pero tiene que estar acompañado ese pedido con incentivos a la inversión. Y hoy estamos muy lejos de eso, ¿no? Porque al mismo tiempo que se piden esos incentivos a la inversión, uno ve que hay una fuga de capitales que está en torno a los 12.000 millones por año. Entonces, claramente, entre el pedido de la presidenta y los incentivos que da el Estado para invertir, hay una diferencia, ¿no?